El Colegio Juan Lorenzo Palmireno ha acogido esta semana la presentación del programa de educación al consumidor para el curso 2015-2016, unas jornadas que se van a llevar a cabo por todos los centros educativos de Aragón, un acto en el que han asistido el director general de consumo y el director provincial de educación. Mediante este programa técnicos especialistas realizan distintas charlas relacionadas con el objetivo de sensibilizar a los alumnos de la importancia del consumo responsable. Los alumnos de quinto y sexto de primaria han realizado un taller sobre el cambio climático. Les han explicado un poco cómo intervienen nuestros actos, nuestras compras con la destrucción de la capa de ozono y cómo ellos pueden prevenir y pueden que estos daños sean menores en su propio cuerpo. En principio les han puesto un powerpoint y un cuento donde les explican un poco quién es Ozoin, que es un muñeco, que les explica en qué consiste la capa de ozono y luego les han pasado un cuestionario para ver lo que ellos mismos han entendido de ese cuento. Para este curso en el centro también se han acogido al programa Tú Consumes, del que también forman parte otros 30 centros de Aragón.